Con la intención de conocer experiencias de ciudades como Montería y Barranquilla, se realizó una versión más de Encuentros Yariguíes, un espacio en el que esta vez se habló de desarrollo. Escuchando cómo repotencializando su identidad y atrayendo inversión, estas ciudades han logrado generar desarrollo en sus regiones. Fue un encuentro de ciudades para conocer las experiencias positivas de Barranquilla y Montería, donde hay unas cifras que han demostrado que hay un mejoramiento en la calidad de vida de las personas, en saneamiento básico, en todo el tema de servicios de salud, en un fortalecimiento del desarrollo alrededor del río Sinú y del río Magdalena y queríamos conocer esas experiencias en un ambiente de los Encuentros Yariguíes, un ambiente de conversación, un ambiente de estar en lugares icónicos de la ciudad alrededor del río Magdalena como lo hicimos el día de hoy y darnos cuenta que estamos con toda la potencialidad de salir adelante. Apuntar a la integración de sectores público-privado como promotores de inversión, logrando identidad y apropiación ciudadana, son algunos de los logros obtenidos y evidenciados por quienes tuvieron la palabra en este encuentro Yariguí. Siempre que vienen estos invitados nos dicen, vea lo que nosotros teníamos y ahora lo que somos, pues siempre nos recuerdan y nos lo dicen que nosotros tenemos un mejor punto de partida y quizás esa es de las lecciones del día de hoy, que tenemos ese potencial, esa capacidad, esa riqueza, pero necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos tener un plan de ciudad, necesitamos organizar la casa, organizar las ideas y proyectarnos hacia donde queremos, hacia el norte que plasmemos los barranqueños. En el parqueadero del Hotel Pipatón se desarrolló esta actividad que busca seguir generando espacios de encuentro y participación ciudadana en pro de buenas ideas que se puedan seguir gestando en Barranca Bermeja.